No sé si os habrá ocurrido alguna vez que habéis visto un anime o habéis leído un manga y cuando acabáis sentís que realmente no sabéis si os ha gustado o no lo ha hecho si merece la pena o habéis perdido el tiempo con él a veces también tienen la sensación de que ese anime o ese manga que has leído o que has visto podía ser mucho mejor de lo que realmente ha sido y esa es la sensación que yo he tenido con el anime del que voy a hablaros hoy Ronia, la hija del bandolero el anime del sí pero no pero como siempre, empecemos por el principio Ronia, la hija del bandolero cuenta una historia bastante sencilla basada en una novela, en un cuento para niños de Astrid Lindgren la autora de Pipi Calzas Largas básicamente nos cuenta la historia de Matis el líder de un grupo de bandoleros que un buen día tiene una hija esta niña, Ronia, nace en una noche de tormenta en la que los truenos caen sin cesar y de hecho justo cuando ella nace un trueno cae en el castillo en el que viven y se refugian esta banda de bandoleros y lo parte por la mitad el nacimiento de Ronia trae mucha felicidad a este grupo de bandoleros que básicamente desarrolla su actividad alrededor de un bosque que hay junto al castillo este castillo que ellos ocupan desde hace muchísimo tiempo desde que sus antepasados llegaron a él y se dedican básicamente a robar aquellas caravanas aquellas carretas que cruzan este bosque el bosque al que ellos llaman el bosque de Matis el caso es que pasan los años y cuando la niña ya ha crecido algo más tiene unos 8 o 9 años sus padres la invitan a que abandone el castillo y explore ese bosque por sí misma y empiece a digamos a conocer el mundo y eso es lo que hace Ronia sale al exterior y explora ese enorme bosque y se va dando cuenta tanto de las cosas buenas que tiene la naturaleza y también de los peligros que ésta conlleva porque ese bosque también lo aplagan un montón de seres extraños como los gnomos grises, los enanos culones, las arpías y otro tipo de seres fantásticos que a veces quieren ayudar a los humanos u otras hacerles daño o perjudicarle el caso es que Ronia no solo explora este bosque sino que también intenta indagar en todos esos recovecos en todos esos escondites y secretos que tiene el castillo de Matis y es en una de estas aventuras cuando se encuentra explorando este castillo cuando se encuentra con Birk Birk es un niño de su edad el primer niño de su edad que Ronia ve y que resulta ser el hijo del jefe de la banda rival de Matis Borca y es que Borca junto con toda su banda han tenido que refugiarse en la parte del castillo que estaba separada por esa brecha que hizo aquel rayo que cayó cuando nació Ronia dividiendo el castillo en dos obviamente que la banda rival haya ocupado padre del castillo hace que Matis pierda los nervios y digamos que la confrontación entre ambas bandas se vuelve más tensa y más fuerte que nunca pero a su vez los dos niños Birk y Ronia comienzan una especie de amistad que comenzará siendo una rivalidad entre ambos una rivalidad creada por sus propios padres pero que poco a poco irá transformándose en una amistad que también causará a los niños muchos problemas puesto que sus padres no están por la labor de que digamos hagan buenas migas y básicamente este es el argumento de Ronia la hija del bandolero es un argumento bastante sencillo basado en este libro infantil que he comentado y tampoco hay demasiada complejidad en su desarrollo básicamente a lo largo de los capítulos lo que veremos es cómo va evolucionando esta relación entre Birk y Ronia y cómo ambos niños descubren el mundo que tienen a su alrededor pero entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es si Ronia es una serie para niños y la respuesta es sí pero no como digo es un anime basado en una novela para niños y eso implica que tanto el desarrollo como los temas que se tratan suelen ser bastante blancos y sencillos pero a su vez recuerda mucho a otras obras de estudio Ghibli porque tengo que aclarar que es algo que no he dicho al principio que Ronia la hija del bandolero es una coproducción del estudio Ghibli y Ronia recuerda mucho a esas otras obras del estudio Ghibli que también se basan en novelas en novelas de un corte infantil como pueden ser Arrietty o como puede ser el mismo Castillo Ambulante pero creo que consiguen darle un enfoque que hace que cualquiera pueda disfrutar de la serie siempre teniendo en cuenta eso que no te vas a encontrar una trama demasiado compleja y que el principal aliciente es básicamente disfrutar de ver como estos personajes sobre todo los dos niños dos personajes inocentes que prácticamente desconocen lo que tienen a su alrededor van forjando esa amistad mientras descubren uno de la mano del otro todos los peligros que hay fuera del castillo todos los problemas que tienen también los adultos problemas muchas veces que ellos mismos no llegan a entender y es que este anime cuenta con ese toque Ghibli que hace que una propuesta aparentemente infantil también tenga ciertos toques ciertos elementos que te hacen plantear si un niño realmente va a entenderlos o incluso si a un niño les puede acabar asustando por ejemplo Totoro podemos decir que es una película para niños pero es una película que un adulto puede disfrutar y que un adulto también puede sacar su propia lectura de lo que está ocurriendo incluso hay algunos elementos que un niño puede no entenderlos bien o incluso puede sobrecogerse por esos elementos es el caso también del viaje de Chihiro yo recuerdo que el viaje de Chihiro tenía ciertas escenas que por ejemplo a mi hermana cuando era pequeña le daban algo de miedo a algunos de los personajes que aparecían pero podemos considerar que también es una película apta para niños lo mismo ocurre con Ronia la historia es muy sencilla y creo que transmite muchos valores y mensajes que son muy positivos para los niños pero luego también tiene elementos como por ejemplo las alpías que la verdad dan bastante miedo y supongo que si un niño pequeño ve ese monstruo con cuerpo de ave y cabeza de mujer que pega gritos y se abalanza sobre Ronia y sobre Birk pues pueden llegar a asustarse también y ahora pasemos al segundo apartado ¿es el apartado técnico? ¿es la animación de Ronia buena? pues de nuevo tenemos que decir que sí pero no Ronia que de hecho es una serie de Ghibli que es algo que se me ha olvidado comentar al principio es una coproducción de Ghibli creo que no ha conseguido calar en el público y ha sido relegada como un subproducto de Ghibli y no se habla mucho de ella básicamente porque usa el tan tan debatido CGI los personajes de Ronia están hechos por ordenador mientras que sus fondos son fondos 2D entonces al igual que toda la serie tiene sus luces y sus sombras por un lado consigue integrar bastante bien a personajes 3D en esos fondos fondos que por cierto son preciosos seguramente sean de los mejores fondos que he visto en ningún anime y me parece que están muy por encima de la media de lo que solemos ver estos fondos que nos muestran el bosque con todos los lugares y los rincones que hay en el mismo que nos muestran el castillo tienen ese toque Ghibli ese cariño que se nota que le han puesto a la hora de dibujarlos y por ejemplo hay escenas en las que Ronia corre por el bosque mientras lo explora en las que está perfectamente integrada y de hecho veía esas escenas y decía esto es Ghibli esto es Ghibli puro y duro muchas veces los personajes secundarios sufren de lo que suele sufrir el CGI y aunque últimamente ha evolucionado mucho y ya vemos cosas bastante más potables en cuanto a CGI los personajes de Ronia muchas veces son algo ortopédicos algo antinaturales a la hora de moverse cosas que por ejemplo me chirría mucho es que constantemente van con los puños cerrados casi todos y es como claro es más difícil animar una mano de manera natural cuando van caminando y es mucho más cómodo poner los puños cerrados de todos los personajes pero claro cuando ves que va un grupo de personajes andando todos con los puños cerrados te resulta raro ¿no? o por ejemplo el pelo de la madre de Ronia que son dos especies de coletas super tiesas que no tienen ningún movimiento y que quedan super antinaturales pero por otro lado como siempre Ronia te da una de cal y otra de arena hay ciertos personajes que se nota que están mucho más trabajados y que han sido mucho más cuidados y que son mucho más naturales Ronia Matis o el niño Birk tienen muchas más expresiones se mueven con mucha más fluidez y las escenas por ejemplo en las que participan ellos solos en las escenas por ejemplo de Matis y Ronia consiguen que te acabes olvidando de que estás viendo una serie en 2D y se integran perfectamente son muy naturales Matis es muy expresivo cambia constantemente su rostro se mueve con una agilidad muy natural es como casi ver un dibujo en 2D y lo mismo ocurre con Ronia o con Birk pero en cambio los personajes secundarios no están tan trabajados y suelen ser mucho más rígidos y carecer de esa naturalidad que le hace falta a la serie pero también hay otros elementos que creo que sí se pueden destacar de Ronia y son por ejemplo la música la música de la serie a mí me ha gustado muchísimo creo que es una música que acompaña perfectamente lo que se está viendo que se adapta a la perfección hay una canción por ejemplo que es una especie de leitmotiv que casi todos los capítulos suena que es la canción del lobo que canta la madre de Ronia a Ronia cada vez que se quiere dormir que es una canción preciosa y con respecto a esto también quiero añadir una cosa y es que yo he podido ver la serie en la edición de Yonu o Yogu que ha lanzado aquí en España que ahora voy a hablar un poquito también de esta edición y tengo que decir que el doblaje a mí me ha parecido muy bueno un muy buen doblaje muy buena adaptación creo que los actores de doblaje lo hacen muy bien que se adaptan mucho a lo que es la versión original de hecho la he estado comparando mientras lo veía y los personajes creo que tanto en cuanto a voces como en la actuación creo que lo hacen muy 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 parecido la canción por ejemplo queda igual de bonita en español que en japonés a mí las dos versiones me encantan y la verdad es que bueno igual que muchas veces se critica el trabajo de las empresas de de anime en España para mal cuando hacen un doblaje mediocre creo que también es de recibo alabarlo cuando es un buen doblaje que creo que es este caso pero bueno como digo la música me parece maravillosa y la historia como iba diciendo al principio es una historia muy sencilla no vas a encontrar dos grandes dosis de acción no vas a encontrar un una una historia compleja de hecho es una historia que es muy lenta incluso aquí en la edición vienen algunas entrevistas en un libreto que incluye y el propio guionista guionista de la serie decía que que le costó trabajo escribirla porque él estaba acostumbrado a otro tipo de anime más más de acción de mecas y este tipo de cosas y claro escribir capítulos en los que no ocurría nada en verdad no es que no ocurra nada claro que ocurren cosas pero por ejemplo tenemos un capítulo en el que es Ronia descubriendo el bosque es un capítulo en el que vemos a Ronia andar por el bosque como descubre las criaturas que hay en el mismo tenemos otro capítulo en el que Ronia intenta domar a un caballo u otro capítulo en el que explora las ruinas las catacumbas que hay en el subsuelo del castillo pero en pocos capítulos hay realmente acción casi que diría que esto es más un strike of life que otra cosa y pese a ello pese a ese ritmo lento no es una serie que se haga pesada para nada yo la he disfrutado muchísimo son 26 capítulos y en ningún momento se me ha hecho pesada creo que han conseguido administrar muy bien la historia a lo largo de los capítulos y la relación de Birk y Ronia para que esa relación vaya madurando conforme pasan los capítulos y lo haga de una forma natural pero creo que hay que avisar de esto si buscáis una serie de acción Ronia la hija del bandolero no es vuestra serie si en cambio os gustan las series pausadas si no tenéis prisas si os gustan ese tipo de series en las que como alguien me decía el otro día en el vídeo no pasa nada a salvo la vida pues seguramente os guste Ronia la hija del bandolero porque es una serie muy sencilla es que creo que sencilla es la palabra por ejemplo por poner un ejemplo de todos los capítulos hay un capítulo entero dedicado a como la madre de Ronia tiene que obligar al resto de la banda a lavar su ropa y digamos que dedicado un capítulo a eso pero no es un capítulo para nada aburrido de hecho es uno de los capítulos creo yo más divertidos y y en definitiva pues eso es una historia muy sencilla que que se toma su tiempo y que en el fondo no difiere de otras de otros productos de Ghibli al final Totoro también es una historia muy sencilla o el viaje de Chihiro también es una historia sencilla en su base pero la forma en la que se cuenta creo que es lo importante de hecho también un apunte y es que errónea eso siendo un proyecto para una película de animación lo que ocurre es que cuando estaban sentando las bases de la producción vieron que la película iba a durar más de dos horas iba a ser demasiado extensa y ya uno de los productores de Ghibli tenía en mente diversificar un poco la oferta del estudio y también intentar adentrarse en el mundo de las series de televisión y decidió convertir ese proyecto en una serie pero si os fijáis por ejemplo aquí viene esta especie de escena más con un estilo mucho más anime tradicional es un estilo en 2D muy claro y incluso aquí los bocetos que vienen o las postales que también vienen de regalo en la edición de bueno de regalo vienen incluidas en la edición de 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 Yobu son es un diseño bastante más parecido a lo que sería el de una película de de Ghibli una película tradicional de Ghibli la verdad es que viendo esos diseños tienes la al menos yo no tengo la sensación de o la la pregunta que ronda mi cabeza es cómo hubiera sido Ronia si se hubiera utilizado ese tipo de animación seguramente estoy casi seguro que si Ronia tuviera esta animación una animación en 2D clásica hoy en día se estaría hablando mucho más de ella porque es una historia muy tierna y llena de ese espíritu Ghibli lo único que claro el 3D es lo que yo creo que desentona y hace que mucha gente pues no no haya prestado el interés que creo que debería tener esta serie y bueno como decía también hablar un poco de la edición de Yonu o Yowu vale no sé ahora mismo qué nombre están utilizando el caso es que es una edición muy sencilla pero muy bonita ese alpaca es precioso muy coherente con el estilo de la serie las postales ya os las he enseñado pero bueno os enseño un poco el interior incluye algunas ilustraciones en cuanto a contenidos extras incluye una entrevista a Goro Miyazaki lo bueno lo típico trailers el opening cantado y tal y bueno me parece una edición muy muy correcta como ya he dicho el trabajo de doblaje también es muy bueno y el precio también está bastante bien vamos yo de hecho creo que ha salido a unos 36 euros que no está mal pero yo de hecho la compré a mitad de precio porque Yonu está haciendo muchas promociones y cada 2x3 hacen un descuento del 50% en el catálogo y a mí me costó unos 20 euros o por ahí aproximadamente entonces creo que si tenéis interés en esta serie merece mucho la pena es una edición muy bonita y es un anime que como conclusión recomendaría a todos aquellos y aquellas que os gustan los animes tranquilos los animes pausados si os gusta Ghibli no dejaros llevar por la primera impresión y darle una oportunidad porque vais a ver que realmente hay mucho de Ghibli en esta serie creo que es una serie que se puede disfrutar y que vais a disfrutar si le dais una oportunidad y seguro que acabáis también encandilados como yo me he quedado del personaje de Ronia que es un personaje maravilloso una niña bueno al final el personaje de Ronia es muy similar a otros personajes femeninos de Ghibli que también hemos hablado en algún vídeo aquí sobre los personajes femeninos en la obra de Miyazaki y es un personaje muy de de Ghibli una niña con carácter que es valiente que se arriesga que es decidida que tiene las cosas claras hay escenas muy bonitas no quiero contaros mucho para que la veáis vosotros y la disfrutéis si la veis por primera vez pero ya os digo es una serie que yo personalmente os recomiendo intentar quitar los prejuicios que tengáis al CGI porque en muchos momentos seguro que os vais a llegar a olvidar de ese CGI porque la serie lo hace bien para integrarlo pero siempre nos quedará esa duda de cómo hubiera sido esta serie si en lugar de optar por el 3D hubiera optado por la animación más tradicional seguramente sería un anime mucho más conocido y reconocido y esta ha sido mi recomendación de Erronia la hija del bandolero el anime del sí pero no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!